Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi amigo Francisco Vázquez, caramba, de Santiago, buen animador, ha estado un poquito complicado de salud realmente, pero... ¿Pero cómo sigue Francisco? Vamos a llamarlo. Yo lo vi en el programa, yo vi en el programa en vivo. Y lo coge, lo coge, lo coge. A mí me coge el teléfono. Sí, ella no sabe. A mí, a mí sí, a mí también. No, 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 a mí, a mí, no, 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 no. Donde quiera que esté, donde quiera que esté, donde quiera que esté, el amigo Francisco Vázquez habla en el mismo golpe. Para saber la información y conocer cómo tú estás, es que al saber lo que está pasando, hoy sí te está llamando. ¡Francisco! 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 Usted duró, usted duró, usted duró Dijo Francisco, dijo Francisco Usted duró, usted duró, usted duró Oye, Chicochi, permíteme, permíteme Felicitar, tú sabes quién está de cumpleaños ¿Quién? Mi suegra Cuerpo vivo Altagracia de Isla, póngale el tema Señores, para Altagracia de Isla Mi suegra, muchas felicidades En su día, en su cumpleaños, hoy se va a beber Cerveza, tú sabes que mi suegra hay que bailar Cervecera, cervecera No importa que sea luna, ella no tiene que ver Que sea luna, que sea amante, que sea Hay que bailarla y cerveciarla Hasta las doce de la noche Hoy te sale Una bailadita de taboga Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar Felicidades mi querida suegra Tenemos Francisco Francisco Uy, Joche Dígame mi hermano, ¿cómo estás? Joche, lo que la gente no sabe Que tú y yo tenemos un teléfono rojo cada uno Ahí es, no hay problema Francisco, cuéntame, ¿cómo has estado, hermano? Hermano Joche, antes que todo Saludar a toda la audiencia Y agradecer La preocupación de ustedes Desde el primer día No tan solo a través del programa Sino a través de llamadas Desde la oficina Bueno, lo que pasa es que yo soy de ahí Tienes que llamar Sí, no, no, mi hermano Pero ya te sientes mejor de salud, Francisco Mira, Joche, ya hace un mes Y nueve días de Nueve días de la operación Para resumírtela un poco rapidito Ahí, para que la gente entienda Yo fui por un procedimiento sencillo De una litotricia endoscópica Eso es Sacarte una piedra A través de la vía urinaria Normal, tranquilo En el proceso Que es un procedimiento De 35, 40 minutos Hubo una complicación Con el ureter izquierdo Que es el ureter Es el tejido que conecta El canal que conecta Desde el riñón Hasta la vejiga A mí se me desprendió El ureter completo Entonces, ahí hubo que Trasladarme de manera De emergencia A un centro Médico Unión Médica Que es el sitio Donde yo me atiendo Y hubo que hacerme Una operación De 6 horas De reconstrucción Del ureter Tanto a la vejiga Como al riñón Gracias a Dios, Jochi Yo he tenido Una recuperación Extraordinaria Va mucho Con la forma física En la que yo estaba En el momento Que me ocurrió La situación Pero yo Gracias a Dios Estoy muy bien Ya puedo manejar Estoy manejando Estoy como un muchachito nuevo Que le enfrentan un carro Y mi vida Ya está acercándose A la normalidad Pude ir al trabajo Después de un mes De ausencia Pude ir La semana pasada Y ya estoy en eso Gracias a Dios Bueno, mi hermano Usted acaba de dar Una noticia muy agradable Que bueno Que ha recuperado Su salud Nuestro querido amigo Francisco Vázquez De los buenos animadores Que tenemos En la República Dominicana Usted duró Usted duró Usted duró Francisco Vázquez Francisco Vázquez Usted duró Usted duró Francisco Vázquez Francisco Vázquez Usted duró Usted duró Usted duró Jochi Dime Jochi Ya lo que respecta La Ya lo que respecta Mi actividad física De ejercicio Tendrá que esperar Hasta el año que viene Ya es Bueno, sí Pero tranquilo No, tranquilo Este año me voy a dedicar A caminar contigo Ahí en el mirador Bueno, pues no hay problema Quieto Chiling No hay problema Mi hermano Te espero Cuídate Francisco Cariño para todos Bye bye Dios mío Increíble Increíble Ok, vamos a ver Usted duró Usted duró Usted duró Francisco Vázquez Mira, me están informando El tránsito está medio complicado Complicado El tránsito me van a matar Tanto, tanto Estos tapones de aquí Entre otras cosas Me van a matar Mejor prefiero Me van a matar Me van a matar Estos tapones de aquí Me van a matar Estos tapones de aquí Estos tapones de aquí Me van a matar Estos tapones de aquí Me van a matar Mejor prefiero No, no, no Usted dijo categóricamente Que son canillúas Mantenga su posición No, usted es un canillúas para allá Hazme que se prepara Hazte un hombre y mantenga su posición Usted acabó con la mujer de Manila Usted dijo son canillúas No, no, no Yo dije Búscale el audio Vamos a buscarlo Búscale el audio Yo dije en todo momento Usted sabe también lo que es Somaili Somaili, ¿verdad? Misperavia 2005 ¿Qué? Dura usted, dura usted Digo Somaili Digo Somaili El tránsito, vamos a ver cómo anda la calle mía Déjeme decirle que en este momento Hay un tránsito inusual En la zona de la UFO Porque hoy es la presentación del presidente Mojito Don Mojito Es hoy, en el día de hoy Mojito es el que se va a presentar Ay, sí Más respeto Más respeto Más respeto Pero perdón, profesor Más respeto Él como que se creyó con mis ojos Sí, porque Ella acaparó la No, como que no organizaron bien No, ella Ella voy contigo Digo, según las informaciones que escuché en Sol de la mañana ¿Esa era la presentación? Ella voy contigo Perdón ¿Y a dónde va a ser la presentación? Esa es la fila para entrar Hay la fila, pero Dios mío ¿A Don Mojito? ¿A Don Mojito aquí también? No, no, él habla en un vehículo ¿A Don Mojito? Lo que pasa es que se debió ser en la UAS Sí, hombre Seguro ¿No por el conversatorio? Debió ser en la UAS Bueno Ah, él nos pidió cosas muy grandes Bueno, ahí está, dice ¿Pero y qué es lo que es con Mojito? No, 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 no Él no sabe quién es No, pero tú eres Se supone que tú eres el relevo de la animación Es verdad Tú no le sabes quién es el presidente Mojita Lo que ha hecho No, 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 no Deje tranquilo Pero Mojita, Mojita, Mojita Óyeme De los Mojita, ¿de dónde? Cuidado Yo no aguanto un que es chévere esa vez Él es el que está rotondo Yo no aguanto un que es chévere esa vez No, él no está rotondo Lo que pasa es que Él es por voluntad propia Tiene una vida Muy humilde Humilde Austera No le gusta el boato ¿El quién? El boato A mí no me gusta el molondrogoso, no es nada No, no, no Ni a mí la perejera Ni a mí la pasa A él no le gusta el boato Tú sabes lo que es el boato Eso es la batata en Cuba Pero qué es lo que es con Mojita No, no, pero tú sabes lo que es el boato ¿El boato? Profesor, pero hoy como usted no me va a preguntar eso A mí si usted sabe que Mi familia de generación en generación Son grandes boasteros Me está ofendiendo Desde chiquitos, son boateros Tiene que hacer ese tipo de preguntas porque lo voy a hacer quedar mal Como una precoz respuesta Alvin conoce tanto a Mojita que se sabe el título del libro de él El libro de Mojita El título se lo sabe El título del libro de Mojita Bueno, de hecho él estaba autografiando esta mañana Exactamente El libro de Mojita El que responde con la misma pregunta No, óyeme, el que publicó un libro que sí va a traer comentarios Controversia El escritor Pedro A. Valdés ¿Qué publicó hoy? No, yo no me entrego No, el de La Vega No el de La Vega Porque escribió El Carnaval Ese mismo El Carnaval de Sodoma El Carnaval de Sodoma El Carnaval de Sodoma Ese querido escritor Escribió recientemente un libro Busca el título Yo no me atrevo Pero el libro tiene un preservativo ¿Quién tiene un preservativo al arte? Un preservativo Yo lo vi el libro Vi la portada del libro Pero no podemos decir el nombre del libro Tiene un preservativo al arte ¿Qué se llama? Pero si está público el libro No, no, no 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 El libro tiene un preservativo en la portada Y como dice Y se llama Y el título es No Ya, ya, ya Y el título es Ya usted sabe Protégete Ah No, usted busca el título del libro Déjeme buscar Dígame el libro No No El libro de quién El autor Pedro A. Valdés Usted busca el libro de Pedro A. Valdés Pedro A. Valdés El último Ay, no Así es Ya lo dice No, no, no lo hubiera visto todavía No lo están Bien Mira Nos informan también que la 27 de febrero Entre la de Filló y la entrada del túnel Está entaponada Como siempre, como siempre La avenida República de Colombia Y la avenida Monumental Están Saborosas Entaponadas Exquisita Mucho tráfico en la Isabela Aguiar En la rotonda de la bandera Está Entaponada Dice por aquí también que la avenida Sarasota En la Núñez de Cáceres está Entaponada En la avenida Núñez de Cáceres entre Rómulo Betancur y Guaroculla está Entaponada También hay mucho tráfico en el kilómetro 9 de la autopista Duarte Y ese pedacito está ahí Entaponado Entaponada también está el expreso de la John F. Kennedy Desde la avenida Leopoldo Navarro está Entaponada Así que la saben Los tapones están a la orden del día Dígame señor En la López que ahí se está Moza en la para Aparece también Concierto Junto con JC Con JC Romeo Celebrando Está tapado Y mira que alrededor de Mujica Anda el coro de los dueños de cepillos Ajá ¿Él lo trajo? No Pero andan con él Andan con él ¿Aquí? Él anda en uno Quizás lo montaron Lo montaron Bueno pues ya lo saben Ay Dios mío Dios mío No pero ese no puede ser Ese es el libro No mentira Ah sí Es el libro Es el libro Por eso que le estoy barajando Pero gáme el arte Déjame mi celular Mira el arte de Ay no El arte de Chanchan Chanchan Miren el arte fuera del libro No lo buscaste en el libro Y como no lo vi Me invitaron a practicar El arte de Mira aquí Franklin Franklin Está en el consultorio Por él el odontólogo Odontólogo Gracias a todos Vamos a llamar a Franklin Vamos a llamar a Franklin Eh Jorge como esto es radio No podemos dejar a la gente en auto No tenemos que decir el título del libro Que no Pero no puedo Bueno se llama el arte de No miren Oigan bien Vamos a decir Mira Pero será que es ¿De dónde es? De aquí De la Vega No profesor No Ustedes busquen 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 a Pedro A. Valdés Escritor muy bueno Premiado Voy a empezar a llamar Pedro Antonio Valdés Es el nombre Voy a empezar a llamar ¿A llamar a dónde? Aquí está diciendo el título No Bueno pero verdad Que es el título del libro ¿Qué pasa? Tú vas centro Cuenta del libro ¿Eso es literatura? Eso es literatura Pero en radio En radio no se puede decir eso Pero en una librería Porque el término es pesado Más que todo Porque el término es pesado El término es vulgar Pero lo publicado ya es vulgar No, no, pesado Es vulgar Es vulgar Es vulgar No Es una vulgaridad Es un escritor Es vulgaridad No, no, no Es una vulgaridad Es un escritor de primera No, no Es un escritor premiado No es vulgar No es vulgar No es vulgar No es vulgar el título es osado de hecho no es el título completo es negro con verde, ningún osado más bien busca controversia más bien el título busca controversia tú quieres decir que Pedro Antonio Valde está buscando, está haciendo un sonido no, 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 no regularmente se le pone un título que sea controversial a los libros que sea llamativo se pasó de llamativo muy buenas tardes hermano ¿cómo tú estás Franky? ¿cómo te sientes? 6 y 10 de la tarde 6 y 10 de la tarde yo en el consultorio trabajando el paciente anestesiado y no me puedo concentrar que gozadera el país llamando a Franklin la gente llamando a Franklin sí, 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 yo no he podido trabajar tengo media hora aquí estaba llamando para allá y parece que tú no le pagas a nadie para que levante la extensión no, no, no el 3100 no lo levantan mira, no, no hay que hay que hay que hay que hay mucha gente que llama aquí Franklin, pero yo no sabía que tú eras odontólogo 36 años de ejercicio privado de mi profesión y entonces la actividad pública como reportero y esas crónicas con Nuri y todo eso es una vocación aparte que tienes exacto, porque mi papá Cruz Guerrero trabajó y él está vivo todavía 33 años en el periódico El Caribe en el archivo entonces lo que es noticia información fotografía lo que hacen alguna gente lo que no hacen alguna gente o sea, el nivel de alimentación de todo lo que sucede diariamente leyendo todos los periódicos y viendo los noticiarios de televisión me permite estar al tanto de lo que sucede y se organiza el tiempo y con disciplina se puede hacer todo que bien bueno, pero yo me alegro Franklin yo desconocía y yo estoy seguro que mucha gente también desconocía esa otra actividad que tú tienes no, esa es mi actividad principal la otra es la fotografía la otra es la fotografía mi trabajo es ser dentista correcto Franklin lo tuyo solamente se transmite en el programa de Nuria bueno por color visión los sábados en Nuria programa de investigación y en muchas ocasiones se repite en el especial de Nuria los lunes por TN Canal 37 a las 8 de la noche muy bien hermano gracias de verdad y te felicito y aquí tenemos una gozadera con ese estilo tan peculiar y único que tienes mira el asunto de lo que ustedes consideran que el ritmo de la lectura la carencia como se hacen los párrafos si yo de cada trabajo por lo menos tomo a 2500 fotografías de cada sesión de cada tema para el sábado y tengo que ir mirándola una a una las 2500 fotos y saber de cual escribo y de cual no escribo o cual secuencia utilizo y como yo tomo la foto como yo escribo el texto y sé cuantas palabras tiene cada párrafo entonces eso es lo que me permite desde el principio cuando Juan Alfonseca me corrigió el primer libreto y me dijo es así que tiene que hacerlo y cuando llegó el momento en que Nuria escuchó la lectura se encontró extraño el ritmo de la lectura y dijo lee otra vez leí otra vez y leía igual porque yo leo de esa manera entonces volví y leí otra vez y me dijo oye contigo no se puede hazlo como tú quieras Dios mío y mira yo un estilo exactamente son de las cosas entonces yo no manejaba el lenguaje barrial el lenguaje de la calle yo era más ceremonial más parcimonioso pero Juan Alfonseca me comenzó a envenenar con el léxico que él manejaba entonces ahí pude sintonizar con la sociedad y hacer una cosa u otra cosa hay cosas que son terribles que hay que adornarlas con un poquito de jocosidad porque no se le puede dar una charla magistral a la gente sino tratar de endulzar la emulsión de cobras correctamente así es muy bien gracias Franklin no pero que despida que despida despida tu estilo Franklin bueno la calle entaponada yo estoy trabajando tengo que llevar el pan de agua a la casa déjame ver si encuentro queso que bueno dos cumpleaños se nos quedaron quien quien chino méndez chino méndez cumpleaños su amigo verardo me escribió verardo felicidades a tu padre chino méndez que es amigo de la casa colaborador desde hace años nuestro y mi hija naomi mi hija naomi cumpleaños junto con chino méndez rey rey y el salsero el salsero felicidades bueno que cosa mira en el mundo de la música me enteré de la noticia de la muerte de papo lucas no no quique lucas el papá de papo lucas el papá don quique lucas que tiene tenía 103 104 años que fue el fundador de la de la sonora ponceña la sonora ponceña y su hijo heredó el grupo por eso que la gente piensa mucho en papo lucas o sea fue don quique don quique tiene ya 30 y pico de años ya retirada 30 no desde que papo lucas se hizo maestro ya se echó a un lado y le dejó todo el camino a su hijo papo la sonora ponceña muy fuerte la sonora ponceña muy dura con el pío 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 con el pío de los poquitos y el chusur de los poquitos no se puede descansar como ellos están duros seguro están durantes hay que tú eres bueno una muchachita bonita blanca entonces ella le gusta su tigreaje y entra de una vez y no se le olvida seguro con el pío 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 con el pío de los poquitos y el chusur de los poquitos no se puede descansar por eso es que si no con ella yo no voy a chévere saber claro ella es la que te ayuda no ella es la que me ayuda no ella es la que hace es carajo esa parte de la endocrina nieves peguero está por aquí viene a anunciar un concierto de voces contra el hambre a propósito de voces contra el hambre acuérdense del asunto hola nieves muchas gracias por tercer año consecutivo y gracias a ustedes por el apoyo estamos haciendo el concierto las mejores voces cantan en contra del hambre el lunes 17 de octubre a las 4 de la tarde en la sala principal del teatro nacional como aquella vez te explicamos Jochi varios artistas entre ellos Johnny Ventura Mili Quesada José Antonio Rodríguez Dion Mari Lamala Víctor Víctor Frank Seara Andy Ventura Danáez Jan Furales Mato Bobby Delgado Máximo Martínez Jani Olora María del Mar Marco Yaroide y Nancy Amancio van a cantar y lo interesante de esto es que el público para acceder al concierto no tiene que llevar dinero la contribución es igual que en años anteriores alimentos no perecederos arroz habichuela enlatados esto es a beneficio esto es una iniciativa de la vicepresidencia de la república de la FAO a beneficio del banco de alimentos y vamos a a tratar de romper la marca del año pasado que fueron casi cuatro mil libras de alimentos porque necesitamos paliar el hambre en la república dominicana una pregunta en nieves entonces toda esa comida todos esos alimentos ustedes los reparten donde el banco de alimentos los reparte a instituciones necesitadas como ancianatos orfanatos hogares de niñas abusadas tenemos varias instituciones a las cuales se les da se les provee esto y el año pasado este año ya vamos rompiendo la meta de 50 toneladas de alimentos para distribuir que bien excelente excelente iniciativa repítale entonces la el día y el lugar por favor nieves perfecto el concierto las mejores voces cantan contra el hambre lunes 17 de octubre a las 4 de la tarde sala principal del teatro nacional la donación son alimentos no perecederos los esperamos en nombre de la vicepresidencia de la república muy bien gracias nieves es el mismo golpe esto tan fuerte pero que barbaridad que las mujeres quieren los hombres de edad esto tan fuerte pero que barbaridad que las mujeres quieren los hombres de edad que dan para el carro para el apartamento y para el salón son 3.500 la para comida y para el spa la la imposición la universidad esto tan fuerte pero que barbaridad que las mujeres quieren los hombres de edad esto tan fuerte pero que barbaridad que las mujeres quieren los hombres de edad hay que vivir los niños que van para la escuela y para la pastilla que beben la muera para la gasolina para la discoteca y comen ese trote cualquiera se seca rosario rosario bomba bomba recordar que usted puede regalar un buen descanso con Ikea